qué tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos al canal de nexus ecuabayker amigos el día de hoy vamos a aprender cómo conectar un cdi de cinco pines muy bien muchas de las veces en algunas motocicletas bueno esto depende del diseño del fabricante pero nos hemos topado que hay algunas motocicletas que vienen con este tipo de cdi la gran mayoría de cdi suelen ser más o menos así de seis pines cuatro pines por separado acá arriba y dos pines por separado la parte de abajo en la gran mayoría pero como les digo algunos fabricantes utilizan el otro cdi que son de cinco pines su conexión es más o menos similar pero hay algunas variaciones por lo que el día de hoy les voy a enseñar por qué razón y cómo conectar este cdi de cinco pines bien en este caso vamos a tener aquí la bobina estator esta es una bobina estator de una dirty bike una 125 entonces vamos a tener los siguientes cables cable verde que vendría a ser tierra o negativo para todo el sistema cable azul con blanco que vendría a ser señal de la bobina captora cable rojo con negro que vendría a ser el positivo de la alimentación del cdi y dos cables de corriente alterna que vendrían a ser para faros focos etc muy bien estos de aquí hay una corriente variable lo cual mediante un rectificador vamos a convertir a 12 voltios para alimentar un foco una batería etc en este caso vamos a centrarnos simplemente en estos tres cables de aquí que son los que alimentan al cdi ahora mismo nosotros tenemos el cdi de esta forma para que ustedes se guíen bien y no se equivoquen coloquen el cdi justamente de esta forma pueden poner pausa el vídeo y verificar cómo está asentado el cdi con esta patita para acá hacia la derecha muy bien entonces primero vamos a enumerar todos los pines como ven ahí adentro tiene cinco pines justamente lo que está dibujado aquí y vamos a enumerar pin número 1 contando desde arriba 1 2 3 el del medio el que está solito hacer el número 3 4 el de la parte de abajo y 5 el de la parte de atrás entonces tenemos los cinco pines enumerados ahora que están enumerados vamos a ver cómo exactamente conectar con nuestra bobina para que funcione muy bien nuestra bobina estator bien decimos que el pin número 1 el pin número 1 de nuestro cdi va a ser el encargado de recibir la señal de la bobina captora así es que el azul vamos a conectar directamente al pin número 1 cable azul que sale desde la bobina captora conectado hacia el cdi hacia el pin número 1 del cdi vamos ahora mismo con el cable número 2 que vendría a ser el cable tierra al pin número 2 perdón el pin número 2 vendría a ser tierra entonces el cable verde al pin número 2 el pin número 3 que va a ser el pin número 3 va a ser el que desactiva el cdi para que se apague nuestra motocicleta simplemente va a salir un cable hacia un interruptor o un switch en este caso el switch de motocicleta el cual el switch le va a alimentar de una corriente negativa apenas se cierra el circuito de corriente negativa nuestro cdi va a quedar completamente deshabilitado así nosotros le demos al crank de arranque al botón de encendido no va a prender porque está deshabilitado el cdi mientras tanto que si nosotros abrimos el circuito o abrimos la llave va a deshabilitar la corriente negativa y va a habilitar a nuestro cdi muy bien entonces el número 3 el que está solito aquí es el encargado de apagar toda la motocicleta que vendría a ser el cable keyer cable número 4 el perdón pin número 4 el pin número 4 va a ser el que reciba la alimentación de la bobina sin esta alimentación igual el cdi no se va a prender entonces el cable número 4 el pin número 4 se alimenta desde la bobina captora o sea es una corriente positiva que alimenta toda la bobina captora que va a entrar en el pin número 4 pin número 4 pin número 4 que está aquí vendría a ser alimentación del cdi y que va a ser el pin número 5 el pin número 5 obviamente es el que va ya va a salir con la señal procesada hacia la bobina de alta la bobina de alta va a ir conectado hacia un negativo y posteriormente el positivo se va a ir hacia la bujía muy fácil de conectar ahora mismo les traigo una bobina de alta muy bien aquí tenemos una bobina de alta entonces el pin número 5 va a ser ya el que salga con la señal procesada en nuestro cdi de 5 pines y el positivo va a ir a este pin de aquí mientras tanto el negativo el negativo va directamente empernado hacia el chasis porque recuerden que el chasis tiene corriente negativa entonces positivo entra acá negativo del chasis o incluso podemos conectar un cable negativo y sale directamente hacia el capuchón y hacia la bujía así de sencillo así de sencillo se conecta un cdi de 5 pines espero no se confundan ustedes primero coloquen el cdi en esta posición enumeren los pines y una vez que enumeran los pines van a identificar los cables que salen de la bobina captora que vienen a ser los tres cables más importantes estos dos se van al rectificador y estos tres son alimentación de cdi y señal de la bobina captora sin cualquiera de estos tres nuestro cdi no va a funcionar porque porque sin tierra no funciona si es que no tenemos una señal de la bobina captora nuestra moto tampoco va a prender y si es que no tenemos alimentación del cdi nuestro cdi no va a prender por lo que tampoco la moto va a prender entonces a tener mucho en cuenta esto hay algunas veces que aquí justamente en la salida de donde sale del cárter a veces vuela la cadena o a veces porque está en continuo movimiento viene a quebrarse y suele ser que los cables están en mal estado en esta parte si es que a fijarse muy bien que todo esté en su punto para conectar el cdi recuerden que el cdi es bastante sensible a variaciones de corriente así es que si ustedes por alguna casualidad conectan al revés simplemente van a quemar el cdi y tendrán que comprar otro más o menos este cdi está a unos 8 dólares americanos aproximadamente bueno al menos en mi zona en mi país y simplemente si es que conectan mal van a tener que gastar en otro cdi para volver a conectar así es que mis amigos a tomar mucha atención en lo que les he dicho y a conectar bien no se olviden de suscribirse dejarme su like su comentario yo mis amigos saludos cordiales nos estamos viendo en un próximo vídeo yo 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 y yo 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 y yo 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 yo